Estamos en Peligrín y Alem, están cambiando el cartel y una cosa que tenemos que ver es cómo hacemos para que no tapen los árboles los carteles porque el tema es que los autos vienen por allá y el árbol este tapa el cartel o sea que la gente que viene no sabe dónde está la mano entonces estoy haciendo hace muchos años una concientización sobre poner los carteles del otro lado o sea allá enfrente pero no me dan bola, eso es lo que pasa nada que ver ustedes ustedes están laburando a full perfecto nada que ver pero el tema es que los carteles estos fijate que están tapados por los árboles vos venís por acá y no se ve entonces puede ser que haya un choque no hay más mi hijo chocó en un lugar así en una esquina justo así con mi auto y a partir de ahí dije bueno me parece que esto hay que cambiarlo si ustedes son capaces de decirle al jefe quién es el jefe de ustedes no pueden dar el nombre quién es el jefe ¿quién? Fuentes, servicios, ok Fuentes bueno a Fuentes por favor que acá está el cartel tapado por el árbol y no se ve para nada y la gente acá muy amable está trabajando a full así que muchas gracias no se ve y aquí es una zona muy transitada aquí es la cantidad de autos que hay acá enfrente del hospital así que bueno es simplemente eso el cartel impecable está lindísimo está nuevo pero habría que ponerlo en otro lado porque ahí está tapado por los árboles ya sé que hay la reglamentación que dice que tiene que estar sobre la el lado activo donde vienen los autos ya lo sé pero hay un problema acá de visión también entonces hay que buscar la forma de solucionar las cosas y bueno eso es todo seguimos viaje tengo que ver el televisor smart que se me rompió tengo que hacerme las cosas así que simplemente tardé cinco diez minutos acá nada lo puede hacer cualquiera bueno un gusto que se topa bien chao chao bueno buscando estacionamiento después de ir al hospital que estaba ahí el cartel nuevo acá también el 9 de julio y la acera están poniendo otro cartel entonces yo digo si ya que están cambiando carteles porque nos echamos y lo ponemos enfrente para que tenga más visión de los dos lados de aquella diagonal si allá porque hay un ángulo de visión más abierto así por lo tanto es más difícil que un árbol tape los carteles es simplemente para la precaución para prevenir accidentes sobre todo para los turistas porque los turistas sobre todo no tienen por qué saber de dónde la mano por eso el tema es hacer algo visible bien visible para todos gracias a todos para bien chao sigo viajes busco estacionamiento acá que no hay nada bueno allá voy bueno estacioné y por fin encontré un lugar para estacionar acá service del previsión está ahí nomás pero me encuentro con este lugar que es el club Jorge Newbery yo he venido acá cuando mi hijo jugaba al básquet y de pronto veo que han puesto un cartel de municipio y un cartel muy marquetinero pamperito con nombre muy simpático institución municipal de primera infancia o sea que acá funciona en un lugar privado funciona esta institución pero lo gracioso o irónico es que fíjense los carteles que hay acá lucha hasta que la dignidad se haga costumbre un docente municipal hasta septiembre 2022 cobrando 39 mil pesos al mes no un mísero aumento en cuotas un docente que lucha también educa o sea que el municipio hace esta incorporación en un lugar privado pero después nos paga bien no entiendo o sea si hay plata para hacer carteles y veredas y plazas y yo sé cuántas cosas lindas en carteles ilegales no hay plata para pagar los docentes entonces para que incursiona en un emprendimiento así si no hay plata ahora voy a buscar el televisor que está acá y vamos al service por favor de una vez por todas que mi vida privada también vale es un chiste me encanta hacer esto y me hace muy bien se lo recomiendo haganlo ustedes con un celular cualquiera no pierden casi nada de tiempo y se descargue yo estoy perfecto barro con vitalidad hago ejercicio como sano hago deportes vida familiar que más puedo pedir enfrentar a los políticos que sea todo para ver a les recomiendo la serie muy buena no había letras y sobre me da igual lo que digan los demás era una oferta verdad donde un joven en los 90 norteamericanos pepsi era famosa por su publicidad eras parte de algo era un mundo distinto y unión distinto el comercial apareció el jet harry por 7 millones de puntos pepsi vi esto como una oportunidad para cambiar mi mundo y dije quiero el jet johnny quiere el jet